envenenarnos. Después de ver este video obtendrás la respuesta. El 8 de mayo de 1886 el farmacéutico John S. Pemberton crea la Coca-Cola en Atlanta como un jarabe contra los problemas de digestión que además aportase energía y sirviera como tónico para el cerebro. En 1891 se fundó The Coca-Cola Company, formada por el también farmacéutico Asa G. Candler, su hermano John S. Candler y Frank Robinson. Dos años después registraron la marca en la oficina de registro de la propiedad industrial de los Estados Unidos. Actualmente Coca-Cola es una bebida gaseosa efervescente vendida en tiendas, restaurantes, cines y máquinas expendedoras en más de 200 países a nivel mundial. Cada segundo del día se consumen cerca de 8000 refrescos de The Coca-Cola Company. Su fórmula original es un secreto, sin embargo muchos de sus ingredientes han sido expuestos. El principal de ellos es el azúcar. Por cada Coca-Cola de 600 mililitros que usted bebe está consumiendo 12 cucharadas de azúcar, que es casi el 150% de la dosis diaria permitida, obligando al páncreas a enviar mucha insulina a la sangre para contrarrestar ese feroz ataque. No es casualidad que México, el país más consumidor de Coca-Cola en el mundo, también sea el país con mayor número de muertes por diabetes. Además, según la Organización Mundial de la Salud, un 33% de los niños y cerca del 70% de los adultos sufre sobrepeso u obesidad en México. Otro efecto más de este veneno negro disfrazado de refresco. Otro ingrediente de la Coca-Cola es el fósforo, que combinado con las altas dosis de azúcar la vuelven altamente adictiva para los consumidores, dándole el mismo efecto que la morfina, la cocaína, la marihuana, el crack, el diazepam, el éxtasis, el alcohol y otros alucinógenos. Produce efecto nocivo y es altamente adictiva y degenerativa para la raza humana. La enorme cantidad de azúcar que se consume en una Coca-Cola combinada con otro de sus componentes, ácido fosfórico, altera el equilibrio del calcio y el fósforo de su organismo, produciendo el deterioro de sus huesos, osteoporosis, desnutrición, anemia, etc. Este mismo exceso produce deficiencia de la vitamina B y B12 en el organismo. La carencia de B12 produce además infertilidad masculina y femenina, que toma generalmente el nombre de anemia perniciosa. Se ha comprobado en laboratorio que la Coca-Cola tiene presencia microscópica de vidrio, residuos de aluminio, hipoclorito de calcio, conocido como cloro, sílice, determinada como arena, residuos de carbón activado, etc. Estos dos últimos ingredientes producen cáncer, un verdadero veneno que la gente consume sin saberlo. Otro de los componentes de la bebida más famosa del mundo es el ácido fosfórico, que es utilizado para que produzca más sed y el cliente adicto consuma más veneno. Este componente destruye el esmalte de sus dientes y muelas. Cuando usted consume uno de estos refrescos, su aparato digestivo tarda 72 horas en eliminarlo. Claro, y ha causado graves trastornos a su pobre organismo. Otros usos que se le dan a la Coca-Cola son para limpiar los baños, para remover manchas en la losa, para limpiar puntos de óxido de los parachoques cromados de los automóviles, para quitar las manchas de la grasa de la ropa, incluso para limpiar la sangre de los accidentes en la carretera, ya que muchas patrullas de los Estados Unidos cargan dos galones de este refresco para usarlo como limpiador. Además, si se coloca un hueso en un recipiente con Coca-Cola, éste se disolverá completamente en dos días. Por esta razón, la compañía gasta 3 billones de dólares al año en publicidad. Sí, 3 billones, para lavarle el cerebro a sus consumidores, haciéndoles creer que es un producto que destapa la felicidad de la población, cuando en realidad la está destruyendo lentamente. The Coca-Cola Company, además, no escatima recursos en construir alianzas estratégicas con organizaciones de salud que ocultan estudios vitales para la salud humana. Otra vez, los suculentos negocios tuercen cabezas haciéndolas mirar hacia otro lado. Y al igual que a las grandes tabacaleras, las compañías refresqueras influyen en los gobiernos e instituciones científicas, muchas veces financiando ellos las mismas investigaciones y teniendo resultados favorables para ellas. En pocas palabras, lo único que les importa es el dinero y que su producto se venda, sin preocuparles en lo más mínimo que esto está deteriorando la salud de toda la población que la consume. ¿A alguien se le antojó un vaso de este veneno? Y ya ni hablar de Coca-Cola Light o Coca-Cola Zero, las cuales contienen aspartamo, que es un edulcorante artificial altamente cancerígeno. También se presenta dulcemente como Nutra Sweet, pero igualmente mata. En mujeres le genera cáncer de seno, de piel, de ovarios, etc. En el hombre es común que le produzca el cáncer de próstata, de estómago y la cirrosis. La Coca-Cola Light ha sido considerada por algunos médicos e investigadores como una verdadera bomba de efecto retardado, por causa de la combinación Coca más Aspartame, sospechoso de causar lupus y enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Además, la Coca-Cola Zero contiene en muchos lugares que la producen y comercializan un edulcorante altamente cancerígeno, el ciclamato de sodio E-952. Este químico no se puede utilizar en ningún producto alimenticio en Estados Unidos por ley desde el año 1969, pero en algunos países de tercer mundo como México y muchos países de Latinoamérica se sigue implementando en estos famosos refrescos, lo que nos demuestra que la compañía Coca-Cola nos ve como gente de segunda clase a la que no le importa enfermar y envenenar. La gran pregunta es, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud o los propios gobiernos no prohíben la comercialización de este producto tan dañino para la salud? La respuesta es muy sencilla, ellos nos quieren mantener enfermos. La gran multinacional Coca-Cola también ha estado en el ojo del huracán con múltiples demandas que han realizado algunos de sus consumidores por encontrar todo tipo de objetos extraños dentro de las botellas, desde pelo hasta incluso una rata muerta, por lo cual ha tenido que pagar una gran cantidad de dinero. ¿O qué me dicen de una investigación en Alemania realizada hace algunos años para detectar el porqué de la aparición de la osteoporosis en niños a partir de 10 años y cuyo resultado fue el exceso de Coca-Cola, por falta de información de los padres. Otro gran escándalo de la compañía fue que en Venezuela se prohibió la Coca-Cola cero en el año 2007 por incluir en su fórmula el edulcorante ciclamato de sodio en 952, perjudicial para la salud de las personas, algo que muchos países deberían tomar como ejemplo. En conclusión, Coca-Cola es el veneno negro que nos mata lentamente, un producto diseñado para mantenernos enfermos y que sigamos consumiendo medicamentos, un negocio redondo para la élite. Sin embargo, lo más increíble de todo esto es que nadie nos obliga a tomarla, nosotros mismos la consumimos engañados por una publicidad totalmente falsa o incluso por su sabor dulce. Ellos nos ponen la pistola y nosotros nos disparamos. ¡Despierta ya! Hasta aquí dejo esta investigación como siempre recordándoles que mi nombre es Leonardo y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.